Buenas, buenas tardes damas y caballeros, les saluda Pepe Mendoza, el laudero del desierto Feliz sábado 10 de abril del año Nuestro Señor 2021, saludita, saludita por eso Para presentarles el nuevo proyecto terminado de un servidor, es un instrumento, es un bajo quinto que voy a tener a la venta Este, uno de los pocos que pueda ser en el año para su venta en general, es algo que se me ocurrió, espero les guste Este es el bajo quinto el indio, como ya quedo bautizado, un bajo quinto como ustedes pueden ver Vamos a empezar con la descripción para que toda la gente, todo el cliente que este interesado en este bajo quinto Este, darle todas las características y este, y la prueba, la demostración general de este instrumento para que no quede ninguna duda Ok, es un bajo quinto caja tipo Gretsch, como podemos apreciar ahí, una forma de caja, este, muy antigua de la corporación Gretsch Este, por ahí de los años 40, entre 40 y 50 empezaron a producir sus instrumentos con este tipo de caja Aquí la estamos presentando, este, toda su caja va en madera de cedro, en cedro rojo como podemos apreciar ahí En acabo de espejo, todos sus aros, sus laterales, este, van entintados en color royal, marrón Un color, este, bastante sobrio, muy elegante, este, aquí sus bordes negros se los colocamos en todas sus orillas ahí Ok, su roseta, va en madera de teca, con palo de rosa, diseño exclusivo de un servidor, ahí lo estamos presentando Su puente de nogal, aquí lo estamos presentando también, reforzado obviamente, como todo, este, como todo el tren de afinación En el odoro del desierto, todo esto está garantizado de por vida caballeros contra arqueamiento, desprendimiento de puente Y ningún problema, ok Este, dicho esto, seguimos con la descripción, tiene un pequeño bisel que colocamos aquí a todo su, en todo su contorno Una pequeña talla, ahí en madera para darle un poco de diseño Su frente de, de, como ya vimos en acabado espejo Y el verdadero acabado espejo caballeros, en madera de cedro rojo Ahí lo estamos presentando, ok, seguimos Aquí su diapasón de palo rosa pinto O pinto, como le, como algunos le dicen También en acabado espejo Listo Y ahí lo presentamos De acuerdo, vamos a checar su palita Su pala tipo Les Paul Este, ahí con la marca de un servidor El frente va en acabado negro piano, negro espejo En la marca del odoro del desierto Su tapita que representa la entrada para su varilla de acero activa Vamos a checar la parte de atrás, mire usted El acabado royal marrón, también en su brazo espejo También con su maquinaria individual negra, sellada Y atrás, también un detalle que le colocamos en madera de cedro Este borde va en palo rosa Y el centro va aquí en madera de parota Un detalle que colocamos ahí Para darle más diseño Y más frescura a este modelo El indio, como ya quedó bautizado Para la persona que lo gusta adquirir Aquí estamos, vamos a dar su descripción Y vamos a darle su vuelta de gracia Para que la gente vea Este, la constitución y el acabado De este precioso instrumento Ya checamos su roseta Y vamos a ponerlo un poquito más despacio Y más cerquita Ahí está su roseta Y su puente Por acá colocamos la entrada para su pastilla Este, bueno, para el empinjang de la pastilla Que el cliente guste ponerle Si gusta que se la ponga yo Tengo EMG, Fishman Este, Bill Lawrence Este, no sé La que sea su preferencia Y la que no tenga Se la conseguimos O si el cliente tiene su pastilla Pues se la pone Y ya está listo aquí Del otro lado ya tenemos aquí su Este, pin para el talí Y en esta parte Pues obviamente la Característica de mis instrumentos El brazo atornillado al cuerpo Para soportar la tensión sin problemas De, este, de bajo quinto Para evitar cualquier tipo de arqueamientos Movimientos indeseables Garantía Antiarqueamiento de por vida En puente En brazo En tapa Y en lo que usted quiera Lo único que no garantizo Como siempre le digo a mis clientes Es la pintura La pintura Aquí la estamos presentando El verdadero acabado de espejo Tremendísimo Un acabado rico Muy, muy elegante Muy finamente terminado Pero El cuidado Y este La Conservación De Del acabado Depende más del cliente Que Obviamente Que de un servidor De acuerdo De ahí en más Lo que usted quiera Por el tiempo que quiera Ok Ya checamos al principio Lo que era su respuesta Al sonido Es una caja Bastante robusta Este Tiene un grosor Tipo concierto Alrededor de los 11 centímetros 11.10.8 centímetros Y da una proyección De sonido Bastante Gorda Bastante fuerte Contente Ok Sin ningún problema Vamos a checar su afinación Por medio de armónicos Traste 5 Traste 7 Y la prueba Maestra de octavación Su traste 12 El armónico Mire usted Perfectamente definido Cualquier nota Que toque usted Antes de su octava O de su traste 12 Por ejemplo Debe ser lo mismo Después de su octava Ok En cuerda abierta En cuerda pisada Sin ningún problema El instrumento Está perfectamente Octaviado De fábrica Cualquier nota Este Como ya lo comenté Antes de su octava Y después de su octava Es la misma Estamos ahí Sin ningún problema Otra cosa Que me gusta mostrar Aquí en cortito La altura de sus cuerdas Mire usted Literalmente Embarradas al diapasón Tanto en su parte De arriba Como en su parte De abajo Ahí la marca De los armónicos Colocados en el canto De acuerdo Así para que El que lo adquiera No tenga Ningún tipo En comodidad El instrumento Está super blandito Como debe ser Un instrumento Este Profesional Ya lo he dicho En otros videos Que Aquí lo estoy enseñando En cortito De acuerdo No estamos ahí Poniéndolos Y diciendo Nada más Que está blandito O nada más Porque si Ok Para que el que lo adquiera Puede hacer Sus figuras Sus arrastres Sus bending Si quiere Sin ningún tipo De incomodidad Sobre todo En esta parte En esta área De aquí Que Este Representando Los instrumentos Más Problemas Tienen A la hora De arqueamiento Bueno Aquí le estoy presentando Este Esto Que siempre Va a estar así Por muchos Muchísimos años Obviamente Con los cuidados Este Necesarios Es un instrumento Musical No es una pala Ni es un talache Ok Bueno Este Partiendo de ahí Lo que es su afinación Su sonido Su aspecto general Este bajo quinto Los precios Lo voy a dar Directamente En mi página El video Se queda aquí En YouTube Para el que Este Aprecien Aprecien el sonido Así Caja Completamente De cedro Así Con sus Aros Entintados Sus bordes En color negro Su bisel No es un bisel Es una moldura Que colocamos Aquí alrededor Su caja Tipo Gretsch Tipo Concierto Bastante Amplia La 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 caja Un aspecto Bastante Robusto Lo que tiene Su pala Tipo Les Paul Su varilla De acero Ajustable Su brazo También Su brazo Va de caoba Entintado También En rayo Marron Su tapa Su fondo Detrás Va en Madera De cedro Con Parota Y palo Rosa En un diseño Bastante Uff Mira usted Nada más Acabado Espejo 100% Profesional Con todo Y estuche Caballeros Y pastillas Si quieren Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima Hasta la próxima